La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la actriz Lilia Aragón, compartió textos de la literatura mexicana con jóvenes del CICIT-14. Muy orgulloso de contar con la presencia de nuestra primera actriz, Lilia Aragón. La primera actriz mexicana, Lilia Aragón, causó asombro al visitar una escuela de la periferia de Juárez. Cuando tuve que permanecer encerrada... Para promover la lectura, leyó estudiantes fragmentos de Arráncame la Vida, una obra de Ángeles Mastreta. Porque creo que la gente que aprende a leer su idioma, somos un país muy grande, y en cada parte hay giros de lenguaje, la literatura utiliza a todos. Es lo que nos puede hermanar a nosotros, los mexicanos. Me sentaba a una velocidad... La presentación estelar se realizó en el CICIT-14, de la colonia Villa Esperanza, del kilómetro 28 de la carretera a Casas Grandes, prácticamente en el desierto. Pía nos supo firmar y pintó una bolita con los ojos. La voz experimentada de Aragón dio vida a los personajes del libro. Porque yo pienso que a veces ven un libro y dicen que es aburrido leer un libro, y hay más distracciones en otras cosas, redes sociales, pero para mí se me hace interesante leer un libro. Para mostrar que la literatura no es solo para personas mayores, invito a jóvenes a que participaran con ella. A mí me gustaría que un par de jóvenes, una muchacha, un varón, leyeran un trocito. Entre anécdotas, frente a unos 850 alumnos, recordó que la tecnología, por más que avance, es solo una herramienta. Pues más que un hábito debiera ser una costumbre fundamental, es con lo que aprendemos a comunicarnos. La tecnología es una herramienta, no un sustituto de los quehaceres efectivamente importantes de los hombres. A lo largo de 20 años, Lili Aragón ha trabajado en diversos programas para fomentar la lectura. En esta ocasión, Crece Leyendo le invitó a una zona marginada de Juárez, donde narró textos, convivió y alentó a la juventud. En contacto, Jesús Rodríguez y Joana Mesa, Canal 44, El Canal de las Noticias.